La oficina de prensa de la Santa Sede ha compartido las novedades sobre la evolución del Papa Francisco tras su cirugía abdominal de tres horas para reforzar con una malla una hernia que atrapaba su intestino y le provocaba fuertes dolores. Los médicos dicen que el Papa ha pasado una noche tranquila y que llegó a descansar profundamente. Añaden que ahora está en buenas condiciones, despierto y respirando con normalidad. También cuentan que Francisco ha sido informado de los mensajes de cercanía y afecto que ha recibido durante las últimas horas, expresa su agradecimiento y pide que sigan rezando por él.